El pasado sábado por la tarde se disputó el primer torneo de Beach Volley en el Club Argentino de la localidad de López como marco de la inauguración de la flamante cancha de Volley Playero que construyó el Club Argentino en base al esfuerzo y el sacrificio de su comisión directiva y un grupo de Mamis Volley que intentan incursionar en la Liga 6 Caminos a partir del próximo mes de abril decidieron hacerse cargo de esta inauguración y de esta forma realizar el torneo con jugadores locales y recaudar fondos para lo que será su participación en la Liga El torneo comenzó pasadas las 18 horas del sábado y contó con 10 equipos que se dividieron en dos zonas clasificando los dos primeros de cada una de las zonas Zona A terminaron con la posición número 1 fue para posición 6 y segundo lugar para los primos completaron el tercer, cuarto y quinto puesto los sin nombre Grey y ATR Por la zona B éramos buenísimos se llevó esta zona segundo puesto para pasar a voz clasificando los dos primeros de cada zona a las instancias de semifinales completaron la zona B Chihuahua Beach, Scooby-Doo Papá y Eufóricos en el primer partido de la instancia semifinal éramos buenísimos le ganó a los primos y en el segundo partido pasa la voz contra posición 6 salió ganador pasa la voz de esta manera jugaron por el tercer y cuarto puesto los primos contra posición 6 saliendo ganador posición 6 y la final entre éramos buenísimos y pasa la voz se la llevó el conjunto de éramos buenísimos compuesto por Joel Micol Brenda Moyano Jeremías García y Antonella García fue el campeón de este torneo más allá de quien fue el campeón de este torneo la idea era juntar fondos recaudar dinero y que la gente por supuesto acompañe en esta nueva disciplina que viene con un franco desarrollo desde el año pasado en la localidad de López concluyó el primer torneo de Beach Volley en la localidad de López entrada la madrugada con una muy buena concurrencia de público que se dio cita para apoyar este deporte en la localidad de López